Yo le decía, en aquella oportunidad, y apenas ocurrido los allanamientos y apenas terminada la conferencia de prensa, recordemos que los allanamientos fueron un domingo a las 8 de la mañana, y Pujaro brindó una conferencia de prensa el día lunes. Y ese mismo día, yo le decía, por olfato, por olfato, por andar en todos esos temas, yo le decía, mire, son todos pirinchos, si me permite la expresión, ni siquiera sé si están en el negocio de lo que le imputan. Y cuando digo pirinchos, no hablo de desprestigio, hablo de que si llegaban a estar en el negocio de lo que la justicia le estaba imputando, que era la comercialización de estupefacientes, eran chiquitos, no grandes, si es que estaban en el negocio, ¿no es cierto? Está claro, doctor. Entonces, ¿qué le quiero referir con esto? Si se lograron las libertades en forma inmediata, prácticamente, fue porque lo que yo le decía era cierto. Ahora, yo le explico. Un ministro, pero no le estoy cargando las tintas, Pujaro, hago una reflexión nada más. Un ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, que tiene el alto, el grado más alto de índice de homicidio de todas las provincias, sacando lo que es el Gran Buenos Aires, ¿correcto? De la República Argentina, al día siguiente de un mega operativo, brinda una conferencia de prensa, y yo le digo, no tiene sentido, quedan todos en libertad. Y respecto de la familia, que son los supuestos... Ah, y usted me puede preguntar por qué digo esto. No, porque Pujaro fue a tapar con esta noticia otra noticia. No me pregunte a mí, pregúntele si quiere al ministro. De la única persona que quedaron detenidas, que es un matrimonio, y quedaron detenidas, vuelvo a repetir, sin la defensa nuestra. Nosotros lo que estamos haciendo ahora es la apelación. Ni siquiera la apelación. Permítanme que le explique algo técnicamente. La apelación la hizo el defensor que tenía anteriormente esta pareja. Con lo cual, nosotros estamos limitados, por el código de procedimientos, en la apelación ahora, a manejar solo los fundamentos que fueron expuestos por la apelación escrita que se presentó. No podemos agregar fundamentos, que de hecho nuestro estudio hubiera agregado un montón el fundamento respecto de esta pareja detenida. No hay en todas las causas ningún elemento cierto, completamente cierto, que involucre a este matrimonio como un clan organizador, como una banda, pero no hay un solo elemento. Acá no importa cómo estuvo distribuida, en qué domicilio hallaron esto y en qué domicilio hallaron esto otro, pero hablaron de dos kilos y fracción de marihuana, en ese momento dijeron de marihuana, de cocaína máxima pureza. Bueno, estuvo en la casa, estuvo distribuido así basado, dos kilos trescientos, dos kilos quinientos, alguien tiene que haber un culpable, sino que fue el gran bonete, o me está sugiriendo que lo que fueron a buscar. Miren, yo no le quiero sugerir eso porque en realidad me parece que, así como le digo que no hay elementos contra esta familia o esta pareja, o este matrimonio, perdón, que está detenido, también le digo con toda certeza que la investigación estuvo bien realizada, fue una investigación seria, no fue una investigación, no, no, la investigación estuvo bien llevada a cabo. Ahora, yo no tengo constancia, por ejemplo, el matrimonio me jura y me perjura que en la casa de ellos había solo dos gramos de cocaína que son de consumo porque se terminaba de drogar el hombre que está detenido. Bien. Consume droga. Consume. Y le aparecieron ochocientos gramos. Lo que dice su cliente no coincide con lo que dice la policía que halló en el allanamiento. Correcto. Entonces, te me estás sugiriendo, o no digo que me lo sugiera, pero yo que soy malo lo deduzco. No, porque no estoy en condiciones. Yo sabe que cuando le dije lo plantaron, se lo dije. No, no, pero digo... En este caso todavía me falta analizar. No digo que se lo hayan plantado, me falta analizar. Bueno. Pero bueno, la familia me dice que tenía solo dos gramos. Y miren que le voy a decir otra cosa. A la mujer que la detienen, la mujer la detiene y la mantienen detenida en la defensa cárcel del antiguo profesional porque existía la posibilidad, dice, de peligro de fuga. ¿Correcto? Sí. La mujer no estaba en la casa en el momento del allanamiento. Estaba en un almacén que ella tiene como un negocio que está en nombre del hijo porque tenía un problema impositivo la mujer. Pero en realidad el almacén es de la mujer esa que está detenida. Nada más que figura en nombre del hijo porque tenía un problema impositivo y no quería que le embarguen los fondos del almacén. ¿No es cierto? O el almacén. Entonces, cuando ve, porque tiene cámara de seguridad y está cerca del almacén de la casa, que había un movimiento malo, que pensó que le venían a robar. Escúcheme bien. Pensó que le venían a robar. Porque vinieron con camionetas comunes primero y después, como son los allanamientos. Y bueno, para no avisar. Bueno, en ese momento, en ese momento que pensó que le venían a robar, sale y se da cuenta que no, porque se da cuenta que es un allanamiento. Y en lugar de salir corriendo para la parte de atrás del almacén y jugarse, y jugarse, va a la calle y dice, ¿qué pasa? Yo estoy acá, pregunten, es por mí, es por mi marido, es por mi hijo. ¿Qué pasó? Entonces, ¿a dónde está la posibilidad de fuga? Yo vi una foto, que si usted tuvo ahí me lo puede confirmar, que estaban montados como si me hubiera sido que habían desbaratado al clan de los monos. O sea, había dos personas, policías con la cara tapada, para que no lo identifiquen los narcos, cuidando de la conferencia de prensa. Entonces, vuelvo a repetir. Sí, doy feo. Si usted me pregunta, y usted me pregunta a mí, ¿qué pasó con esa conferencia de prensa? Yo le digo, mire, acá lo que pasó es lo siguiente. Fueron a hacer una mega conferencia de prensa, y dígame, si yo no se lo dije, perdón, debe estar en el archivo suyo. Sí, sí. Cuando yo lo que le dije fue, mire, son todos, si están en el negocio, son todos pirinchos, pirinchos no desprestigiándolo, ¿eh? Si están en el negocio... Ya lo entendimos. Bien, entonces, tu ministro de seguridad, da una conferencia de prensa, como decía mi abuela de nuevo, con bombos y platillos. Sí. ¿Correcto? Con bombos y platillos, para luego que la justicia diga todo afuera.